Un acertante de Chiclana recibirá casi 927.000 euros por un premio de primera categoría, seis aciertos, en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, según la información de Loterías y Apuestas del Estado. El boleto, señado en el despacho receptor número 21.630 de Chiclana, es el único ganador en la categoría. De segunda categoría, cinco aciertos y el complementario, existen dos boletos acertantes en Barcelona y las Torres Adeje, en Tenerife, que recibirán 92.500 euros. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 10, 39, 24, 42, 34 y 20, con el 48 como complementario y el 2 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 2.387.340 euros. La verdad que es una buena noticia para el barrio y para nosotros, para Chiclana en general, porque la persona agraciada es una persona trabajadora, una persona de Chiclana, que vive en Chiclana, reside aquí y entonces la verdad que es una alegría que se reparte ese premio a una familia así. Siempre viene bastante bien, han sido muchos los clientes que se han acercado hasta mañana para comprobar sus boletos y han sido los premiados, muchos revuelos, pero la verdad que mucha alegría, mucha satisfacción de poder haber repartido este premio, que ha sido de primera categoría a nivel nacional.